Es mi muñeca de Wally Así es, ahora vamos a abrirle y de tarde le vamos a poner el agua, aquí tenemos la muñequita Lo que van a necesitar van a ser agua media tibicita y vamos a sacar la muñeca Sacamos la muñeca de aquí y vamos con mucho cuidado a echar el agua Seguiendo el agua meteremos con mucho cuidado la muñeca Y miren la magia La dejaremos por 6 minutos Es un agua blanca Rosita Como leche Y así va quedando Vamos a ver de que color cambió la ropa Wow Miren que hermosa Vamos a ver que traen estos paquetitos El primero trae una bebida El segundo va a traer A ver Su faldita Y el tercero Y el último Unos platanitos Ahora vamos a ponerle su faldita Y listo Así quedó nuestra Barbie Hermosa 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 Luego saquedó nuestra Barbie con sus sorpresitas Miren así se puede poner O se puede poner su bebida aquí también Así Vamos a ver que es lo que sigue aquí que se nos olvidó Wow Unos zapatitos Estos son los zapatitos Ahora se los vamos a poner Así le queda Nos quedó hermosa Ahora se va a tomar su juguito Listo ¿Qué haces? Hola Aquí Que estoy en decisión Si no sé si tomarme mi bebida O comerme mi plátano ¿Sabes con cuál empezar? Regálame una de los dos Y te ayudo No puedo ¿Por qué? Costó mucho trabajo Convencer a mi mamá Para que me diera dinero Amiga Mi mamá A mí me dio dinero ¿La tienda a comprar algo? No Aquí te espero Ok amiga Nos vemos Bye Ella la tienda Una calzó para un jugo Ok Qué bueno Hace mucho calor